Y es que la seguridad preocupa a todos. Los concejales de la ciudad llaman la atención, no sólo por el aumento de la extorsión y la violencia intrafamiliar, sino por la compra y la venta de artículos robados. ¿Qué le dijeron en el debate de control político frente al tema? Laura. El debate de control político tuvo como objetivo tratar el delito de receptación en Bogotá. Hurto a bicicletas, celulares y el cobre del cableado subterráneo. En promedio 40 personas son capturadas cada mes por la actividad ilícita. Aquí los detalles. Receptación, un delito que agobia a la capital. Fue el tema a tratar en el debate de control político, donde concejales denuncian el incremento del hurto en la ciudad. Se ha formalizado culturalmente y por esto los ciudadanos, sabiendo que son objetos que han sido hurtados o adquiridos por algún delito como el homicidio, siguen comprándolo, como lo es el caso del cobre, los celulares y las bicicletas. El 90% de los celulares hurtados no son recuperados. Lo que quiere decir que solamente el 10% de estos son los que al final del día logran recuperar los propietarios de los mismos. Cada 42 minutos se roba una bicicleta en la ciudad. Localidades como Kennedy, Engativá, Suba, Bosa y Fontibón son las zonas más afectadas, obteniendo el 60% de los hurtos a nivel capital. Por otro lado, el cableado subterráneo, las tapas de alcantarillas y los medidores han registrado un robo aproximado de 9.000 de este tipo de elementos, en donde el acueducto ha tenido que invertir más de 1.800 millones de pesos para instalar tan solo las tapas de alcantarillas. El incremento de casi un 35% del robo de cobre ha incrementado en Bogotá, dejando pérdidas de más de 15.000 millones de pesos en la ciudad. Los celulares no se quedan de lado. Al corte de abril del 2024, 22.196 celulares fueron hurtados. Hoy se han denunciado más de 250 hurtos de celulares y, en consecuencia, la recetación. Los concejales denuncian la reventa de todos los elementos hurtados, ya que se conoce dónde se venden los artículos robados y, pese a estrategias de la administración, el cambio no es mucho, lo que termina fomentando esta cultura de compra.